Bienvenidos a descubrir de la internet artificial. Hoy vamos a ver la búsqueda primero en profundidad. Como vimos en vídeos anteriores, las búsquedas pasadas en primera anchura tenían un problema y era el problema del orden espacial que tenían, es decir, el orden de complejidad espacial que tenían, que era exponencial, ¿no? Y eso lo hacían intratables. Lo hacían intratables o sea, problemas muy simples, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, luego en el siguiente vídeo pues estuvimos viendo que, bueno, pues también tenían otro problema, que era el del coste que suponían que el coste era constante de las acciones y, bueno, pues podía haber costes variables y ya vimos, bueno, cómo se podía atacar ese tipo de problemas, ¿no? Cómo podíamos solucionarlo. En definitiva, lo que estábamos viendo es que en la frontera hay que comprobar si existiría ese estado y si existe ese estado, pues hay que sustituirlo por el de menor coste, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahora vamos a dar un paso más allá y vamos a empezar a intentar solucionar el problema de el coste oral, el alto coste que tiene espacial el de búsqueda en anchura, primero en anchura. Y, bueno, pues vamos a darle una vuelta de tuerca al tema y vamos a definir lo que es la búsqueda primero en profundidad, que en inglés es Depth First Search, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este caso ya os aventuro, ya os adelanto que, bueno, sí vamos a solucionar el problema espacial, pero vamos a tener otro problema y es que ya, pues empezamos ya a no tener búsquedas que no son completas o que son completas pero no son óptimas, etc. Entonces, bueno, pues en principio la gran diferencia, la gran diferencia de uno con otro, de búsqueda primero en profundidad frente a búsqueda primero en anchura, es que se expande el nodo más profundo de la frontera. Es decir, lo que vamos a hacer es que expandimos el nodo raíz, en definitiva tenemos el nodo raíz, se expande el nodo raíz con sus hijos, pero lo que hacemos es que de todos esos hijos escogemos uno de ellos y a su vez lo volvemos a expandir, ¿vale? Y a su vez, pues cogemos uno de ellos, uno de sus nietos y lo volvemos a expandir, así, ¿no? Entonces, lo que vamos haciendo es bajando, 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 o sea, que está más profundo dentro de los niveles, ¿vale? Y cuando llegamos al final, cuando llegamos ya al nodo hoja, por así decirlo, ya no podemos expandir más, pues entonces, si esa no es la solución, la descartamos, subimos un nivel hacia arriba y probamos con el siguiente hijo, ¿vale? Eso va haciendo que probemos todos los nodos hijos, los nodos hoja, por así decirlo, y si ninguno de ellos es, subimos hacia arriba y volvemos a bajar, ¿no? Ahora no vamos a ver con un ejemplo, pero en definitiva, bueno, por lo que he explicado aquí, ¿no? Se expande el nodo raíz, luego uno de sus hijos, luego uno de los hijos del hijo, etc., etc., cuando se llega a una hoja, si no se solución, pues se retrocede y se prueba con el siguiente hijo, etc., etc., ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, el otro lo que hacía era expandir nivel por nivel. Este lo que va haciendo es que recorre toda la rama hasta el final, y si ve que llegando al final no hay solución, pues vuelve hacia atrás y va probando otras opciones, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver un ejemplo para ver si de esa forma queda del todo claro. El algoritmo, y lo vamos a ver luego con ese otro código, prácticamente es idéntico al que hemos visto anteriormente. La gran diferencia es el tipo de lista que se utiliza. En vez de utilizar listas PIFO, ¿vale?, que eran colas, pues vamos a utilizar listas LIFO, que son pilas, ¿de acuerdo? En la diferencia de la pila, o si la pila empieza, por ejemplo, si la frontera tratamos con una pila, si la pila empieza aquí, quiere decirse que según vamos subiendo en la pila, ¿vale?, pues el único, por así decirlo, elemento que podemos acceder es el último que hemos introducido, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es que las listas LIFO, en definitiva, es last in, first out, es decir, el último entrar es el primero que sale LIFO, ¿vale? Vamos colocando como si fuesen platos, y cuando llegamos, cuando tenemos una lista de platos, pues lo que puedes hacer es quitarlo arriba o ponerlo arriba, ¿vale? Entonces el final es como se implementa, el otro con una lista FIFO y este con una lista LIFO. Ahora vamos a ver, este es el ejemplo de la frontera, ahora lo explico, ¿vale? También explico por qué este árbol tiene dos números asociados en vez de solo uno, uno lo he puesto en rojo, otro en negro, espero que se diferencie bien. Pero simplemente antes de eso comentaros que este tipo de algoritmo, como, bueno, pues como en definitiva, una serie de bucles que utiliza, un bucle en definitiva que utiliza la lista LIFO, también se puede implementar como con un método, vamos, un algoritmo recursivo. Y de hecho, todos los árboles que se pueden recorrer de esta forma, es decir, como he dicho, es decir, que van profundizando y luego van subiendo y bajando y demás, que suelen ser algoritmos que se suele llamar de vuelta a traba, de retroceso, bueno, pues se pueden implementar mediante algoritmos recursivos, ¿vale? Luego también vamos a ver los dos ejemplos, el pseudocódigo, tanto con la lista LIFO como con el recursivo. ¿Y por qué también el recursivo? Bueno, pues aunque puede ser un poquito más complicado, la gente suele costar más, los programadores suelen costar más entender el código recursivo, pues es porque los siguientes métodos que vamos a ver a continuación, las siguientes búsquedas basadas en esta, van a utilizar la implementación recursiva en vez de la lista LIFO. Por eso, bueno, tenemos que empezar a adelantar. Pero antes no vamos a seguir adelantando acontecimientos y vamos a explicar cómo funciona este tipo de algoritmos. Bueno, con este ejemplo voy a intentar explicarlo, ¿vale? El ejemplo es, como quien dice, igual que el del vídeo anterior, salvo que ahora, bueno, pues tenemos una serie de peculiaridades. El primer de cada nodo, el primer nodo, se refiere al orden en que se generan, ¿de acuerdo? Al orden en que se generan los nodos. Y el segundo número es el orden en que se visita, ¿vale? Antes coincidían. Coincidían porque nosotros lo hacíamos primero este, luego este, luego este, luego este, y lo íbamos generando y visitando en orden, por así decirlo. Según se iban generando, pues como nosotros íbamos cogiendo siempre el último que salga en el último, perdón, el último referente que llevaba más tiempo, o sea, cogíamos el primero de la lista, bueno, pues no pasaba nada, coincidían los dos números. Ahora no, no coinciden, ¿vale? Por eso lo he querido poner los dos números para ver si de esa forma se entiende bien. El primer nodo que se genera es el nodo raíz, ¿vale? Y también es el primer nodo que se visita, ¿vale? Y de hecho aquí está en la frontera puesto de esa forma. Cuando tenemos la frontera así, lo que vamos a hacer es extraer, ¿vale? En este caso, con la baja hay un elemento de la pila, bueno, pues extraemos el único elemento que hay en la pila y se expande, ¿vale? Cuando se expande, estamos generando primero este nodo, luego este, y luego este. ¿Se puede haber generado al revés? Sí, sin ningún problema, es decir, da igual, lo que pasa es que, bueno, los he puesto así como los he puesto de cualquier manera, podría haberse generado primero este, luego este, luego este, en fin, da igual, pero en definitiva lo he puesto así para ver, porque creo que así se entiende mejor. Se genera primero este y se mete en la pila, se genera después este y se mete en la pila, y se genera luego este y se mete en la pila, ¿vale? Entonces, los números que hay aquí son los números en negro, ¿vale? Los que están a la izquierda. Entonces, se ha generado esta pila, ¿vale? Lo podría haber puesto uno encima de otro, porque a lo mejor se podría ver mejor como una pila, pero da igual, en definitiva es como si la pila empieza aquí y va creciendo hasta acá, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos el 2, el 3 y el 4. Como el último en entrar ha sido el 4, ¿vale? Como el último en entrar ha sido el 4, pues es el que yo he marcado que va a ser el siguiente que vamos a extraer para expandir, ¿vale? Por eso, el número 2 está aquí en el 4, porque el primero que se ha expandido es el 1, pero el siguiente en expandir es el nodo 4, ¿vale? Y entonces, bueno, pues los traemos de aquí, los traemos, los quitamos, ahora la pila quedaría solo 2 y 3, ¿vale? Solo 2 y 3. ¿Y qué estamos haciendo con el 4? Pues estamos generando dos nuevos nodos, el nodo 5 y el nodo 6, ¿vale? Se genera el nodo 5, se introduce en la pila, se genera el nodo 6, se introduce en la pila, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta ahora, pues ahora esta es la situación que tenemos en la nueva pila. Como veis, lo que tendríamos sería este nodo, con estos expandidos, y ahora este nodo con estos dos expandidos, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, bueno, pues se parece a la situación anterior, pero hay una diferencia, y es que si nosotros ahora vamos a la pila, extraemos el 6, y el 6 es este, ¿vale? Que está a un nivel ya más abajo. Si el 6 tuviera hijos, aquí se expandirían los hijos, y se cogiera uno de esos hijos y a su vez se expandiría a los hijos, es decir, bajaríamos hasta abajo del todo, ¿de acuerdo? Y una vez que lo hemos bajado hasta abajo del todo, empezamos a subir. Entonces, en definitiva, en este ejemplo que es más sencillo, aunque me he quedado aquí para no hacer un árbol muy grande, además se medían tiempo y demás, bueno, pues creo que además se entiende, tampoco hay que meter un más rollo. Bueno, pues ya una vez que estamos en el 6, vemos que no es la solución, hemos llegado hasta el final, bueno, pues entonces tenemos que expandir otro, ¿vale? El 6 ya lo hemos tratado, ¿qué nos queda? El 2, el 3 y el 5, ¿vale? En ese orden, es decir, el último a entrar ha sido el 5, bueno, pues como ha sido el último a entrar, pues es el primero a salir de los 3. Sacamos el 5, el 5 es este de aquí, ¿de acuerdo? No confundimos con este 5, es este de aquí, es decir, hemos hecho así, hemos hecho así, hemos visitado a este, es el tercero que hemos visitado, no hemos expandido, pero igual, el último que hemos visitado, subimos hacia arriba, ¿vale? Por eso el tema este, que este tipo lo ponemos, se le llaman de vuelta atrás, o de retroceso, volvemos hacia arriba, y ahora visitamos al siguiente hijo, ¿vale? Por eso el nodo 5 tiene el número 4 al lado, y lo visitamos este, ¿vale? Daros cuenta que estamos visitando todos estos antes que esto, ¿vale? Todos los hijos de este, del nodo 4, se visitan, todos los hijos del nodo 4, todos los que descienden del nodo 4, se visitan antes que el resto de ramas. Bien, pues si sacamos el 5, pues nos quedamos con 2 y 3, ¿vale? Es decir, si se da la situación en la que hemos visitado 5, vemos que no es la solución, vemos que no tiene hijo, volvemos hacia atrás, y entonces al volver hacia atrás, pues tenemos el 2 y el 3. ¿Por qué el 2 y el 3? Porque son este y este, ya el 4 lo habríamos visitado, es decir, habríamos visitado toda esta rama, y ahora nos quedan por visitar estas otras dos ramas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el 2 y el 3, y como el siguiente es el 3, porque este entró antes y este después, pues sacamos el 3, ¿vale? Y es el quinto en ser visitado, ¿vale? Primero este, 2, 3, volvemos hacia atrás, 4, volvemos hacia atrás, volvemos hacia atrás, 5, ¿de acuerdo? Bueno, pues el 5 se expande y mete el 7 y el 8, ¿vale? Mete el nodo 7 y el nodo 8, por eso en ese orden, por eso está así, ¿vale? Seguimos hacia adelante, bajamos hacia el 8, lo visitamos, 6, es el sexto que visitamos, lo sacamos, ¿vale? No es la solución, volvemos hacia atrás, y si volvemos hacia atrás, bueno, pues lo que nos queda es el 2 y el 7, bueno, porque visitamos el 7, y si estamos en el 7, vemos que no es la solución, volvemos hacia atrás, y como ya hay más hijos, ¿vale? Pues ya lo único que nos queda es volver hacia atrás, y cuando volvemos hacia atrás al nodo 1, pues la situación es que en la frontera lo único que nos queda es el 2 ya, volvemos al 2, y lo mismo, el 2 sería el octavo nodo, ¿vale? Expandiríamos, meteríamos el 9 y el 10, ¿vale? Sacaríamos el 2, meteríamos el 9 y el 10, el 10 se visita antes, ¿vale? Por eso tiene el 9, y por último, lo único que nos quedaría sería visitar el 9, que sería el último en visitarse, ¿de acuerdo? Aunque aquí no lo he puesto, bueno, podemos suponer que por ejemplo esta es la solución, ¿no? Entonces, como veis, se va haciendo así, ¿vale? Se sube para arriba, se no, se sube otra vez, se sube, se baja, ¿vale? Se va bajando y subiendo todo el tiempo, ¿vale? Se va subiendo y bajando todo el tiempo. Y esa es la forma de primero en profundidad. ¿Por qué primero en profundidad? Porque vamos bajando hasta abajo del todo y vamos subiendo, ¿vale? Poco a poco. Peculiaridad, muy importante, lo que he dicho antes. Se visita primero toda una rama hasta abajo del todo, antes de visitar el resto. ¿Qué quiere decir eso? Que imaginaros que la solución está aquí, que el 3, el nodo 3, es la solución. Bueno, pues hemos visitado toda esta rama, que pueden ser a lo mejor cientos o miles de nodos, y resulta que la solución la teníamos aquí. Si era la primera en la anchura, era muy fácil, porque como visitábamos, era el tercer nodo que no ha visitado, pues lo encontramos enseguida. Pero en profundidad resulta que no, resulta que estamos visitando un montón de caminos, probando un montón de caminos, y resulta que la solución la teníamos ahí. Esto puede pasar, por ejemplo, si tenemos que ir de una ciudad a otra y tenemos solo dos caminos, imaginaros, y resulta que cogemos el camino que no es, y nos dedicamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, al final vemos que por ahí no se puede ir, y cuando volvemos otra vez al principio, a la ciudad de origen, resulta que cogemos el otro camino y nos damos cuenta, ¡ah! Si estaba aquí al lado. Pero claro, como es no informada, pues no lo sabíamos, ¿vale? No lo sabíamos. Con las heurísticas, eso no pasa, pero con las buenas heurísticas, porque si son malas heurísticas, nos pueden perder más que orientar. Pero en definitiva, pues eso es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras pegas que tiene este algoritmo, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues las vamos a ver más adelante. Ahora lo que vamos a ver primero, antes que nada, es el pseudocódigo, ¿vale? Para ver las diferencias entre uno y otro algoritmo, ¿de acuerdo? Bien, antes de ver el pseudocódigo, lo que vamos a ver va a ser, bueno, pues un poco el análisis del rendimiento, ¿de acuerdo? Y, bueno, en esta pantalla vamos a ver las peculiaridades en cuanto a completud y, bueno, si es óptimo o no es óptimo. Y ya en la próxima diapositiva vamos a ver si es, bueno, la complejidad, tanto temporal como espacial, y ya luego los dos pseudocódigos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en cuanto a la medida de rendimiento, ¿es completo? Bueno, pues nos empiezan a entrar dudas. Nos empiezan a entrar dudas porque, como digo, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que empezamos a buscar por una rama, no sabemos en un momento dado, porque a lo mejor estamos buscando por donde no es, y a lo mejor tenemos que volver para atrás. ¿Es completo o no es completo? Bueno, este algoritmo es completo, pero solamente se cumple una serie de condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, si evita caminos redundantes y el espacio de estados es finito, entonces es completo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, el espacio de estados finito significa, pues eso, que si en un momento dado, imaginaros que tenemos un espacio de estados que es infinito, es decir, nosotros podemos seguir expandiendo, expandiendo, expandiendo el árbol y no llegar a un fin, pues ¿qué pasaría? Que no existirían nodos hojas. Y como no existen nodos hojas, pues empezaremos a bajar, a bajar, a bajar, hasta abajo, y podríamos estar bajando eternamente, que nunca llegaríamos, o sea, saldríamos de esa rama, nunca saldríamos de ese camino, por así decirlo, ¿no? ¿Cuándo pudo ocurrir eso? Pues imaginaros cuando no visitábamos, acordaros que cuando no comprobábamos si había nodos repetidos, estados repetidos, pues resulta que se podía crear bucles entre un estado y otro, ¿vale? Y estar todo el tiempo yendo de un sitio a otro, de un sitio a otro, de un sitio a otro, y podríamos estar así eternamente. Para evitarlo, bueno, pues utilizábamos aquello del explorado, de comprobar si estaba en la frontera, etcétera, etcétera, para evitarlo. Pero aún así, aún así se pueden dar problemas de infinitud, es decir, que en un momento dado si el espacio de estados es infinito, bueno, pues porque imaginaros que en un momento dado, bueno, pues el problema, tenemos un estado que en un momento dado, pues estamos comprobando cosas y se podrían dar, bueno, pues por ejemplo números, tratamos números, y en un momento dado empezamos a calcular números, y calcular números, y calcular números, y calcular números, bueno, los números son infinitos, entonces a lo mejor estamos metiéndonos en un camino que no tiene nunca salida, ¿de acuerdo? Pero aún así, aquí he puesto una nota que dice, comprobar que los estados están repetidos, es decir, aquello que comprobamos si un estado está en las fronteras, si está en el explorado y demás, no, no evita los caminos redundantes, ¿de acuerdo? Puede haber caminos que sean redundantes. Entonces, si hay caminos redundantes, podría darse, podría darse que no sea completo, ¿de acuerdo? Que no sea completo. Entonces, ¿por qué? Porque crean los ciclos, crean bucles, o mejor dicho, crean bucles y demás. Entonces, bueno, pues, cada algoritmo tiene que encargarse de alguna forma, pues este sí que es algo propio de cada algoritmo, cada algoritmo tiene que encargarse de evitar la redundancia. Tampoco nos hemos de preocupar mucho de esto, por esto, o sea, ahora mismo, ¿por qué? Porque luego vamos a ir mejorando este algoritmo precisamente para evitar todos esos problemas, y al final daremos un algoritmo que sea completo y que sea óptimo, ¿de acuerdo? Pero bueno, si en un momento dado se hace una implementación de este tipo, saber que podemos tener problemas de que se ejecute y se empiece a ejecutar y no esté tardando mucho porque esté tardando mucho en el contra de la solución, sino porque es que realmente está metido en un camino o en un ciclo, en un bucle o lo que sea, que está evitando, o que se ha quedado ahí pillado el programa, ¿vale? ¿de acuerdo? Y no lo podemos saber, no lo podemos saber. Bueno, en un espacio de estados infinitos no es completo porque no se puede encontrar nunca la solución, ¿de acuerdo? Es así de claro. Si tenemos la suerte de que en un momento dado, en el camino que hemos tomado, pues nos encontramos la solución, pues hemos tenido suerte. Pero pues lo más normal, es decir, lo más probable es que no encontremos la solución, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya va a empezar este problema, o sea, este algoritmo, perdón, bueno, pues no es completo, entonces ya tiene un problema, o sea, una debilidad frente a la anchura. Si no es completo, ¿es óptimo? Podría ser, ¿no? Podría ser en el momento dado, es decir, bueno, no asegura que se encuentre la solución, pero a lo mejor la que encuentra, pues sí que es óptima, ¿no? Podría ser. Pero bueno, no es el caso. En este caso, pues no es óptimo porque puede encontrar otras soluciones antes que la óptima. Lo que estoy diciendo, imaginamos que la solución, pues era el nodo 3, ¿vale? Lo que veíamos antes. Y nosotros hemos cogido por el 2, empezamos a bajar, y de pronto, pues encontramos una solución. Pero claro, a lo mejor esa solución está en el nivel 10, y nosotros tenemos una solución en el nivel 1, ¿sabes? Entonces, hemos encontrado una solución, pero no es la óptima. Entonces, ¿podemos asegurar que la que encontramos es óptima? No, porque a lo mejor subiendo hacia arriba en el árbol y bajando por otra rama encontramos otra que sea más óptima, ¿no? En este caso estamos hablando de costes uniformes, entonces el nivel nos está diciendo cómo de óptima es la solución. Perdón, costes constantes, no uniformes. Costes constantes, ¿de acuerdo? Pero si en un momento dado luego tenemos encima que tenemos costes variables, pues entonces todavía peor, porque puede ser que encontremos una solución relativamente arriba, y hay otra solución que esté en otro rama más abajo, pero que por lo que sea, sea más... porque los costes que hay entre medias en el camino, pues sean menores y sea más óptima. Entonces, en definitiva, esta búsqueda, pues ya para empezar, ni es completa ni es óptima. Hemos perdido estas propiedades. ¿Hemos ganado algo? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Pues analizando la complejidad, bueno, pues la complejidad en tiempo, pues vemos que es exponencial, ¿vale? Ya no nos debe sorprender porque, como he dicho, todos estos algoritmos tienen costes exponenciales. Lo que sí que tenemos que analizar es cuánto es ese exponente, ¿no? Es decir, ahora es de orden de b elevado a m. M, no d, ¿vale? ¿Por qué d? Porque d antes... perdón, ¿por qué m? Porque d antes era la cual estaba la solución óptima. Ahora resulta que estamos encontrando una solución, si la encontramos. Pero vamos a dar por hecho que sí la encontramos, ¿vale? Bueno, pues si la encontramos, resulta que está en un nivel. Y ese nivel, pues puede ser que sea el óptimo, o sea, d, o puede ser que sea que esté más hacia abajo del óptimo, ¿no? Por encima no puede estar, porque si no sería el óptimo sería el que estuviera por encima, ¿vale? Entonces, claro, m puede ser mayor que d, claro, puede ser mayor. Si es la óptima, pues m será d, pero si no es la óptima será mayor. Entonces, ¿qué pasa? Pues incluso, bueno, puede pasar que m sea infinito, por lo que decíamos, porque si es un espacio infinito o caen ciclos y demás, pues m cae hacia abajo, o sea, la búsqueda y resulta que, bueno, pues que es infinito, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues que tenemos que, como mínimo, o sea, decir, como mínimo hemos tratado lo mismo que con la búsqueda en, primero en anchura. Y, bueno, si no tenemos suerte, que suele ser normal, pues encontramos una solución, o sea, que incluso tarda más, ¿no? Tarda más en encontrarse. Bueno, pues en eso tampoco está la cosa mejor. Pero sí que hemos avanzado bastante en el, en el, en una cosa, ¿no? En la complejidad espacial. Es que no solamente hemos conseguido con este algoritmo que deje de ser exponencial, es que además hemos conseguido que sea lineal, que es mucho mejor que la polinomia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque se dais cuenta, si b es el factor de ramificación, es decir, cuántos hijos de media puede tener cada nodo, y m es el nivel donde está la solución, pues lo que hacemos es que tenemos el nodo, b hijos, tenemos otro nodo, b hijos, tenemos otro nodo, b hijos, así tenemos nueve, o sea, perdón, nueve, m. ¿Qué ocurre? Pues que, eh, m niveles, cada uno de ellos con b hijos, pues el orden es b por m, ¿de acuerdo? Y eso es lineal, es lineal con respecto de la m, ¿vale? Que es la que nos importa. Claro, pues entonces hemos mejorado muchísimo, hemos mejorado muchísimo porque, claro, imaginaros que en un momento dado estamos hablando de que la b es 2 y la m es 10, ¿vale? Pues 2 por 10 son 20. En cambio, en el algoritmo de búsqueda primera en anchura, pues teníamos que 2 elevado a 10 son 1024, si no me equivoco, ¿vale? Ahora, imaginaos que estamos en el nivel, yo qué sé qué deciros, por ejemplo 16, estaríamos hablando de 65.000 y pico, 65.500 y algo, ¿no? En cambio, por ejemplo, 15 por 2, pues son 30, ¿no? Entonces, claro, hemos ganado muchísimo, en espacio hemos ganado muchísimo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso ya empezamos a intuir que es, oye, ¿podemos de alguna forma mantener este espacio lineal pero al mismo tiempo, pues, o sea, decir, asegurar que sea la búsqueda completa y óptima? Pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que tenemos que buscar es una solución que sin perder esta gran ventaja que nos acaba de dar este algoritmo, pues sí que podamos asegurar que sea completo y además óptimo, ¿no? Simplemente una peculiaridad, bueno, pues una peculiaridad que, bueno, vamos a ver en algunos algoritmos y que os lo adelanto ya un poco aquí, y es que, bueno, pues lo voy a dar un poco para atrás un momento, aquí, de nuevo, y es que yo antes he dicho, estamos aquí y generamos los hijos, y luego cogemos uno de los hijos y generamos los hijos. Imaginaos que en un momento dado y suele pasar que tenemos un algoritmo en el cual, bueno, pues en vez de generar hijos, lo que hacemos es que le decimos que genere un hijo, es decir, hay algoritmos que nos permite ir generando hijos uno por uno, ¿de acuerdo? En vez de generarlos todos y luego visitarlos y meterlos en la frontera, ¿no? Sino que generamos un hijo, generamos un hijo y vamos a ese hijo, y ahora en ese hijo, si no es la solución, generamos un hijo, solo uno, y entonces, ¿qué pasa? Que en ese caso solamente tenemos los hijos que van apareciendo en el camino. Cuando volvemos hacia atrás, esos hijos podemos borrarlos, podemos eliminarlos, ¿vale? Eso es algo que en este algoritmo antes no he dicho, pero que claro, es así, es decir, si nosotros en un momento dado hemos visitado estas ramas y no son, pues esos nodos podemos ya borrarlos, no tenemos que mantenerlos en memoria, ¿no? Entonces, de esa forma que mantenemos en memoria solo los nodos, ¿sabes? Que vamos expandiendo. En este caso, como tenemos un nodo en este nivel, un nodo en este nivel, un nodo en este nivel, vamos a tener tantos nodos en espacio, en memoria, como niveles haya. Si estamos en el nivel 10, pues vamos a tener 10 nodos, ¿vale? Como muchos generados. Bueno, pues en vez de tener 10 por, imaginaos, por 3, que serían 30, bueno, pues tenemos solamente 10. Bueno, pues ahí hemos ganado un poquito más. Hay algoritmos, como digo, que sí que permiten hacer ese tipo de cosas, es decir, en vez de decir, pues vamos a coger, por ejemplo, yo voy a coger y desde aquí voy a la ciudad tal, bueno, pues yo me olvido del resto de caminos por ahora, me voy hasta tal ciudad, vamos a probar a tal ciudad, y si luego ese camino no es bueno, pues ya elegiré otro camino de los posibles que haya, ¿no? Entonces, eso se puede hacer, ese tipo de cosas, bueno, ese tipo de mejoras, porque de esa forma ocupa un poco menos en espacio. Aquí me parece una tonteña, pero sería, pero cuando tenemos problemas muy grandes, ¿vale?, del mundo real, pues se gana. Porque si en un momento dado reducimos el espacio, pues por 2, por 3, por 10, pues no menos. Si en vez de tener 3 hijos tenemos 100, imaginaos, ¿vale? 100 por 10 niveles, pues son 1.000. En cambio, 10 niveles son 10. Entonces, la diferencia entre 1.000, tener 1.000 nodos en memoria, tener solo 10, pues es una gran diferencia. Otro tipo de, bueno, de problemas que se suelen utilizar con este tipo de búsquedas, o que están basadas en este tipo de búsquedas, son cuando, imaginaros, en un momento dado, lo que estamos haciendo es cambiando la configuración de algún programa, o cambiando algún tipo de configuración, o algo, que lo que vamos haciendo es cambiando parámetros, ¿de acuerdo? Y cada vez que vamos cambiando parámetros, sabemos que nos vamos acercando a una solución. En ese caso no hace falta guardar toda la historia. No necesitamos guardar toda la historia, ¿vale? Porque en ese caso lo único que tenemos que hacer es ir cambiando parámetros y mientras que sepamos que esa nueva configuración está más cerca de la solución, las demás nos da igual. Lo que vamos haciendo es modificando el mismo conjunto de datos una y otra vez. Entonces, de esa forma, realmente ni siquiera necesitamos un camino. Solamente tenemos, pues, un dato, o un conjunto de datos, un dato estructurado, ¿no? Con una serie de parámetros, esos parámetros vamos cambiándolos, una configuración de un programa, una configuración de algo, y, bueno, pues vamos haciendo cambios, pam, 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 vamos ajustando valores hasta llegar a la solución óptima, a la solución buena, ¿vale? Pues en ese caso ni siquiera, bueno, sí que lo podemos modelar como un árbol, porque vamos a, pero en definitiva lo que vamos haciendo es que vamos cambiando la configuración de eso y, en definitiva, bueno, pues nada más que tenemos que mantener un nodo en memoria, ¿no? Entonces, eso es lo que yo venía a decir aquí. Eso es lo que venía a decir que dice, si solo se expande un nodo, hijo, ¿vale? El orden de complejidad es M, o sea, es el nivel, lo que yo decía, si tenemos 10 niveles, pues 10. Pero si no hace falta guardar el camino, o sea, es decir, si solamente necesitamos guardar un nodo, por así decirlo, pues el orden es constante, el orden 1. Entonces, incluso estos problemas podemos mejorarlos, ya no solamente tenemos un espacio lineal, sino que incluso podemos llegar a tener un orden constante si no necesitamos guardar todo el camino de cambio, ¿vale? Pues a nosotros no nos interesa saber, pues resulta que yo estaba aquí y empecé a hacer cambios en los parámetros y resulta que luego llega esto, eso no nos interesa, lo que nos interesa son cuáles son los parámetros buenos a lo mejor para ajustar una configuración o para hacer algo, ¿no? Imaginaos que estamos optimizando un programa, estamos optimizando algo, pues en un momento dado ese programa tiene una serie de parámetros, vamos probando y demás, ¿no? Y vamos comprobando las salidas para ver si va mejorando o si no va mejorando. Eso lo veremos luego, lo veremos, hay algoritmos que utilizan ese tipo de soluciones, vamos, hay problemas de ese tipo y entonces, bueno, pues lo veremos en algoritmos más adelante. Pero ya os adelanto aquí, bueno, pues que fijaros que hasta qué punto nos puede interesar mejorar, pues este algoritmo para que sea completo y óptimo, porque de esa forma, en espacio, pues a ver, que es el gran problema, pues hemos ganado muchísimo, ¿no? En estos dos últimos casos, como digo, no hace falta frontera, no hace falta frontera porque realmente, ya sea que tengamos un camino, ya sea que tengamos un único nodo, no necesitamos una frontera. Entonces, cuando vayamos a implementar, pues todo lo que tiene que ver con la frontera, pues no hace falta, ¿vale? No hace falta porque en definitiva, cuando tenemos una lista del camino, ¿vale? Si tenemos una lista y ni siquiera eso, porque como tenemos un nodo, que el nodo tiene un puntero al nodo padre, pues en un momento dado, ni siquiera necesitamos una lista ni nada, nada, ¿no? No necesitamos nada, simplemente, pues eso, que cada nodo tenga un puntero al padre y ya está, ¿no? En este caso ni eso. Entonces, bueno, vamos ahora sí, que vamos a ver el algoritmo, vamos a ver las dos implementaciones, a ver cómo se hace, ¿de acuerdo? Bien, pues este es el algoritmo y, bueno, pues como podéis ver ya a primera vista, pues se parece muchísimo al de búsqueda primero en anchura. Y se parece tanto, 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 que en realidad es el mismo, es el mismo, es algo que cambia esto, que lo he remarcado aquí, ¿no? En rojo y demás. Es decir, en vez de crear FIFO, es crear LIFO. Y solamente haciendo ese cambio, solamente haciendo ese cambio, para que veáis que cambiando el tipo, yo he dicho, muchas veces los algoritmos lo único que cambian es la forma que tienen de manejar la frontera. Y es así, es decir, solamente cambiando esta línea de código, en vez de crear una lista FIFO, se crea una lista, perdón, FIFO, se crea una lista LIFO, pues ya lo tenemos todo. Ya tenemos un nuevo algoritmo, diferente. Fíjate, hemos estado hablando todo lo que hemos estado hablando, ahora resulta que parecían dos cosas muy diferentes, pero luego un código es exactamente igual. Moraleza, pues que muchas veces hay que tener mucho cuidado cuando se implementa, ¿no? Cuando se hacen cosas. Porque una tontería como esta, fijaros cómo cambia totalmente la noche a la mañana, o sea, un pequeño cambio en código, cómo cambia de la noche a la mañana todo el algoritmo. Y esto tiene que serviros para todo, o sea, para la informática, para todo. En informática pasa, hay que tener mucho cuidado cuando se implementa y hay que hacer un análisis muy bueno porque es que, nada, un pequeño cambio, un incremento o cualquier cosa nos puede cambiar todo, ¿no? Entonces, como ven, bueno, pues no voy a entrar mucho más porque ya en los vídeos anteriores ya lo estoy explicando, pero lo único que hay que hacer es crear listos porque cuando se, aquí cuando dice nodo frontera pop, bueno, pues va a sacar en vez de el que lleva más tiempo, el que lleva menos tiempo y de esa forma, bueno, pues va va a generar todo, todo demás es igual, hay que ver si el estado está en explorada, si está en la frontera, etcétera, etcétera. Aquí se comprueba, aquí estoy comprobando, igual que en el caso del primero de la anchura, el objetivo lo compruebo cuando lo genero, ¿vale? Porque se puede hacer perfectamente igual, ¿vale? Realmente, como hemos dicho, la diferencia entre el coste uniforme y el primero de la anchura era que lo sacábamos hacia arriba porque de esa forma asegurábamos que fuese óptimo y demás, como aquí ni siquiera, no podemos ni siquiera solucionar, o sea, es decir, asegurar que haya solución, bueno, pues nos da igual. Entonces, para generar menos niveles, por así decirlo, bueno, pues se comprueba cuando se generan, ¿vale? En vez de cuando se van a expandir. Y por lo demás, no hay mucho más que comentar, así que lo que sirve a comentar va a ser el otro, que es el algoritmo, pues implementado como un método recursivo. Este es el código recursivo, es un poquito más complicado, más cortito, pero es un poquito más complicado de entender, ¿vale? Lo primero que tenemos que definir es una función, ¿vale? Que igual que antes, búsqueda primero en profundidad, en el cual se le pasa el problema, solo el problema. Entonces, bueno, pues empezamos como siempre, puede devolveros solución o fallo, y definimos las estructuras que vamos a necesitar. La primera es explorada y la segunda es el nodo raíz, ¿vale? ¿Por qué, por ejemplo, no aquí no aparece la frontera? Bueno, pues es muy sencillo, porque este tipo de implementaciones van a utilizar esa solución que yo decía antes de que genera un hijo, comprueba ese hijo, ¿vale? Todas las ramas y demás, y si ve que no, pues vuelve para atrás, genera otro hijo y así, ¿no? Es decir, genera un hijo, comprueba cualquier cosa, o sea, cualquiera de los descendientes de ese hijo tiene solución, y si no lo es, pues entonces genera el siguiente hijo. Entonces, en ese caso, lo único que tenemos es el camino, o sea, el memoria no va a tener el camino con el que estamos trabajando. Y de esa forma, pues vamos a necesitar frontera, lo que es un avance, porque al no tener frontera, pues tenemos menos espacio ocupado, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues es una ventaja. La verdad es que yo suelo utilizar, normalmente, cuando recorro árboles y demás, pues suelo utilizar este tipo de algoritmos recursivos, porque tienen este tipo de ventaja. A pesar de que las llamadas recursivas tienen un sobrecoste, en tiempo, vamos, en programación internamente, suelen tener un sobrecoste, pero luego, por ejemplo, pues si le ganamos en espacio, pues la verdad es que puede ser bastante interesante, porque como hemos dicho, que a veces es mejor perder un poquito de tiempo, pero ganarle bastante en espacio, ¿no? Como siempre dije, pues normalmente, creo que en el vídeo del tratamiento y de la complejidad, de la tratabilidad de la complejidad, perdón, pues habla de eso, que normalmente cuando se le gana en espacio, se le pierde el tiempo y al revés, ¿no? Y este es un ejemplo de ello, que ganamos en espacio, pero nos costa de un poquito de sobrecoste en tiempo. Tenemos otra, bueno, en definitiva también es verdad que añadir cosas a la frontera, quitando la frontera, también tiene un coste adicional, computacional, vamos, que le estamos ganando. Entonces, bueno, quizás una cosa se compensa a otra, pero eso va a depender del lenguaje, de la implementación, etcétera. No me enrollo más. En definitiva, luego llama a un método que yo he llamado BPP recursiva, BPP de búsqueda primero en profundidad, ¿vale? Recursiva, que es un método que se va a llamar a sí mismo, ¿de acuerdo? Cada vez con un nodo, genera un nodo, genera un hijo, se llama de forma recursiva a ese hijo para que las implementaciones recursivas lo que intentan hacer es dividir el problema, o sea, lo utilizan la táctica de dividir y vencer al, ¿no? O sea, lo que hace es solucionar los problemas, los subproblemas, por así decirlo, o sea, divide el problema en cachos, y si soluciona los subproblemas y luego combinarlos para darle una solución final. En este caso no tenemos que combinar nada, lo único que estamos haciendo es buscando una solución. Entonces lo que hace es que divide en subproblemas, el subproblema es, si yo divido y genero un hijo, pues voy a ver si hay solución en ese hijo. Si no hay solución en ese hijo, pues genero otro hijo y miro a ver si hay solución en ese hijo, así. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Bueno, pues tenemos que pasar un nodo, el problema y explorada. ¿Explorada por qué lo generamos aquí y lo hemos pasado todo el tiempo? Bueno, porque necesitamos solo una implementación de explorada, ¿de acuerdo? Entonces lo generamos aquí, lo creamos y lo pasamos por referencia, un tero referencia como queramos llamar, para que cada vez que se llame de forma recursiva lo tengamos accesible y de esa forma podamos tratarlo. También se puede utilizar una implementación que explorada sea una variable global y desde aquí accedemos a la variable global, eso también se puede hacer. Pero bueno, en definitiva lo he puesto así para que se vea también claro, ¿de acuerdo? Bueno, pues las implementaciones recursivas siempre tienen que implementar un caso base, ¿vale? Y un caso recursivo. El caso base es el que ya no se llama más a sí mismo. Hemos llegado al final, hemos llegado de alguna forma, pues a la solución o hemos llegado a un caso tan simple que en un momento dado, bueno, pues ya podemos empezar, por así decirlo, a decirle al padre, toma, este es el cacho que he solucionado y ahora combínalo con el resto de cosas para obtener la solución final, ¿no? En este caso, como es una búsqueda, pues lo que va a probar es, en el caso base es, si ese nodo que acaban de pasarnos es solución y si es solución, pues lo devolvemos, ¿vale? Lo devolvemos como solución. En definitiva de cuando pongo solución, lo que se refiere es a un nodo, un nodo que es la solución. Y fallo, pues podría ser un nodo nulo, podría ser un error, podría ser una excepción, podría ser lo que queramos, ¿de acuerdo? Algo vacío, lo que sea, ¿no? Entonces, si es la solución, devolvemos el nodo. Si os fijáis, si sois un poquito disparos, os dais cuenta de que se está comprobando si el nodo es solución cuando se visita y no cuando se genera, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿se podría hacer una solución que fuese cuando se genera? Sí, simplemente cambiando aquí abajo, ¿vale? Pero bueno, en principio lo he hecho así para que veamos lo del caso base y demás, ¿de acuerdo? Entonces, este es el caso base, si se produce, va por aquí y devuelve y se acabó. Y si no, pues lo que hacemos es que por cada acción generamos nuevos hijos, ¿vale? Generamos un hijo, en principio un hijo, y ese hijo, pues lo primero que tenemos que ver es si está en explorada. Como digo, ya no hay frontera, pues lo único que tenemos que ver es si está en explorada. Ahí le estamos ganando otra vez. Si ya no tenemos que mirar si el estado está en los estados de la frontera, pues ahí le estamos ganando otra vez. Entonces puede ser que se sobrecarga, por así decirlo, por ser recursiva, la estemos compensando con el hecho de no tener que manejar la frontera, ¿de acuerdo? Entonces, si el hijo, si el estado, en definitiva, no está en explorada, pues lo que hacemos es llamar de forma recursiva, ¿vale? Otra vez a ver que es recursiva, pero en esta vez lo que estamos pasando es el nodo hijo, ¿vale? El problema ya es explorada. O sea, lo único que ha cambiado es que ahora ya no estamos analizando si la solución está en ese nodo, sino si la solución está en un hijo, en el hijo de ese nodo, ¿vale? Si esto al final nos devuelve un resultado y nos dice, pues nos devuelve un nodo, pues significa que ese nodo es solución. Y como es solución, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es que si el resultado es distinto de fallo, lo devolvemos directamente, ¿vale? Ya no seguimos analizando el resto de hijos, por eso decía que normalmente genera un hijo, mira a ver si hay solución, si hay solución, pues ya nos genera el resto de hijos. De otra forma, con el otro método que veíamos antes, pues sí que comprobaba si había, o sea, en definitiva expandía todos los hijos, generaba todos los hijos antes de analizar si en uno de ellos estaba la solución. Que no es, que no es que en definitiva que lo devuelve fallo, pues como no entra por aquí, que no vuelve el resultado, pues vuelve otra vez aquí y dice, bueno, pues generamos el siguiente hijo. Y lo mismo, si compramos ese está en explorada y si no está en explorada, pues lo llevamos de forma recursiva con ese nuevo hijo para ver si la solución está en ese. Llega al final, visita a todos los hijos, si en ninguno de los hijos está la solución, llegaría aquí y devolvería fallo, ¿vale? Porque si no ha entrado por este devolver, ni ha entrado por este devolver, pues al final termina antes y después llegando a este, ¿vale? Aquí encuentra la solución, aquí devuelve, bueno, pues la solución que haya encontrado de forma recursiva la devuelve aquí y aquí lo que devolvería sería fallo. Antes o después, esto subiría hacia arriba, pum, 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 en recursividad, me parece que se va a enrollar y desenrollar, si no me equivoco, ¿vale? En definitiva es como, bueno, es una nomenclatura, pero en definitiva lo que llama es que va llamando de forma recursiva cada uno de los nodos y cuando llega al final, pues vuelve hacia atrás, va por aquí, va devolviendo, devolviendo, devolviendo hasta que llega aquí y ya devuelve lo que nos devuelva. Si no encuentra la solución porque ha recorrido todo, todos los estados, si no encuentra solución, por lo que nos devuelva será fallo, ¿vale? Y lo que devolveremos será fallo. Si ha encontrado un nodo, pues lo que vamos a devolver es un nodo solución. ¿Será la solución óptima? No. Puede que sí, puede que no. En definitiva no podemos asegurarlo, ¿de acuerdo? Pero en definitiva esta implementación sí que os recomiendo que si no la entendéis del todo bien, la echéis un vistazo, lo repenséis, si queréis hacer vosotros un programita en casa o metéis unos cuantos datos así en formato de árbol, lo que sea, y los recorréis, ¿para qué? Para entenderlo lo mejor posible porque la solución buena, que yo decía siempre, la búsqueda en profundidad, la solución buena, y ya os digo que muchos de los algoritmos de Internet artificial lo usan, utilizan la implementación recursiva, no pueden usar la implementación, yo por lo menos no he visto una implementación no recursiva de ella. Me imagino que a lo mejor se puede implementar, ¿vale? Pero es complicado, es bastante complicado, ¿vale? Es complejo. Entonces, bueno, pues yo como no le he dado un par de vueltas a eso y no lo he visto así sencillo, ¿vale? No digo que no lo haya, pero no lo he visto sencillo. Entonces, hay que entenderla bien, cómo funciona, porque luego se va a hacer unas modificaciones sobre esta para simplemente obtener la solución. No son muchas modificaciones, son unas poquitas cosas, entonces por eso digo que cuanto mejor lo entendáis, mejor. Pues vamos a hacer la análisis final y la análisis final en cuanto a ventajas y desventajas. La primera ventaja o única ventaja es que ocupa muy poco espacio, ocupa muy poco espacio y eso es una gran ventaja frente a las otras, ¿vale? Desventajas, todo lo demás. En principio ya no es completo, ya no es óptimo, así que ahora tenemos que, sin perder esta ventaja, tenemos que conseguir un algoritmo que sea completo y que sea óptimo, ¿de acuerdo? Al igual que el otro, puede probar todavía muchos caminos que no son útiles. Como digo, esto nada más que se puede solucionar con heurística, ¿vale? Y entonces, cuando veamos las búsquedas informadas, cuando veamos las heurísticas, lo solucionaremos. En este caso, las búsquedas no informadas, no vamos a poder darle solución a esto, ¿vale? ¿Puede quedar atrapado en bucles infinitos? Ya lo hemos visto, ¿no? O sea, es decir, a pesar de incluso de visitar, de ver si los estados están repetidos y demás, se pueden meter en bucles y, bueno, pues no podemos hacer nada o el espacio de estados es infinito y demás, ¿no? En esta implementación en concreto, pues el coste es constante. No hemos hablado nada de costes, ¿vale? El coste es constante y no negativo, ¿vale? No negativo, como he dicho, es algo que va a ser común en todo este tipo de búsquedas, pero tenemos que luego dar alguna solución para los costes que son variables. En principio, lo que vamos a hacer es que vamos a ver, vamos a avanzar en esto, en que sea completo y óptimo, y una vez que ya consigamos que sea completo y óptimo, pues ya luego hablaremos de los costes variables, porque no tiene sentido avanzar en, o sea, complicar las cosas con los costes cuando todavía no tenemos un algoritmo que sea completo y óptimo, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues solo para problemas simples, pero lo de solo para problemas simples es por lo que os digo, que en definitiva, bueno, tenemos que evitar que los espacios de estados sean infinitos, que haya ciertos, bueno, pues, bucles sin que se pueda quedar atrapado, entonces, bueno, para ciertos problemas, en principio simples, pues a lo mejor podemos hacer una implementación sencilla. Como os digo, la implementación buena son unos pequeños cambios sobre esta, entonces no merece casi ni la pena. Lo que os he dicho siempre, este tipo de algoritmos, aunque te los ponen en todos los libros de inteligencia artificial, tú los vas, y la búsqueda tal, la búsqueda de anchura, la búsqueda a primer profundidad, y tú parece como que todos esos son un montón de algoritmos que se pueden usar, en realidad te lo están poniendo por lo que yo estoy haciendo aquí, es decir, porque poco a poco vayas entendiendo cuál es la problemática, porque al final se va a usar uno, o sea, que se va a usar uno, es que este, este al final, lo que os digo, si modificando un poquito este se consigue un algoritmo que sea mucho mejor, entonces, ¿para qué usar este? Mejor usar el otro, pero de esta forma vamos, poco a poco, por ejemplo, ya hemos visto la llamada recursiva, bueno, pues ya hay que entenderla bien, se va entendiendo, una vez que se entienda bien, bueno, pues lo otro es una tontería, se modifican cuatro cosas y ya está, entonces, poco a poco vamos comprendiendo cuál es el problema y poco a poco vamos solucionándolo, y así es como se tiene que actuar, en la informática, pues siempre que intentamos solucionar problemas de lo que vamos a hacer, planteamos una solución que sabemos que no es óptima, pero poco a poco vamos analizándola y vamos mejorándola, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya en el siguiente vídeo lo que vamos a ver va a ser una mejora sobre este, como digo, para intentar que sea completo y óptimo, ¿de acuerdo? Y por hoy es todo, que como digo, bueno, pues intentar, ya lo digo, si comprender lo mejor posible tanto un tipo de algoritmo como otro, la verdad que estoy haciendo, pensaba hacer la teoría del algoritmo por un lado, luego en un siguiente vídeo uno con ejemplos y demás, pero me he dado cuenta que realmente, bueno, pues se pueden tratar en un solo vídeo, con los ejemplos que he puesto creo que queda más o menos claro, y en definitiva, bueno, si tenéis dudas o lo que sea, pues ya puedo hacer un vídeo un poco, bueno, con más ejemplos y demás, ¿eh? Ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios y yo, bueno, pues algún vídeo especial para ese tipo de algoritmos con más ejemplos y demás, pues si se puede aclarar las cosas, y como os comentaba, lo importante, pues es ir poco a poco comprendiendo bien cada cosa para que, bueno, pues cuando lleguen los algoritmos que sean un poquito más complejos los veamos más claro, ¿de acuerdo? Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dejáis a me gusta, me encanta que participéis, que colaboreis, que mandéis sugerencias, que mandéis críticas, me encanta, porque así de esa forma pues voy mejorando poco a poco, suscribiros al canal, como siempre, difundir el canal, hablar de mí, ponerme a parir si queréis, pero la verdad es que lo importante de verdad es que, bueno, pues cuanto más gente conozca el canal mejor, porque eso, por primero, a mí me ayuda mucho, y segundo, me anima mucho a seguir y demás, y segundo, pues creo que, bueno, que es un tema interesante que a todo que en un momento dado tenga inquietudes en este mundo de la inteligencia artificial, pues creo que le puede ayudar, o al menos mi intención, ¿no? Y como siempre, os lo dejáis en comentarios o lo que os parezca, ¿de acuerdo? Así que espero veros muy pronto, que los vídeos ya a partir de ahora empiecen a, de nuevo, a tomar esta, bueno, pues este ritmo de a ver si puedo tres vídeos a la semana, y a ver si pronto puedo también retomar, pues, lo que es la parte del enfoque lógico y el enfoque probabilístico, porque son bastante interesantes, y bueno, que estamos avanzando aquí, que está bastante interesante, porque así vamos viendo algoritmos, y vamos volviendo, y ya se puede empezar a hacer implementaciones y demás, y podéis hacer pruebas, pero bueno, que también es verdad que debemos avanzar también los otros enfoques para, bueno, para no dejarlo atrás, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos muy pronto, así que ya sabéis, hasta pronto. Además, todos los enfoques de la noche y sin TikTok Estudable Y sí, sí, no.